Buenas tardes a todos y todas, estamos con el Ministro de Educación para hacer un anuncio relevante en relación al avance del Plan Estratégico de Vacunación de Argentina, teniendo en cuenta el trabajo que se viene haciendo en conjunto con las jurisdicciones, en conjunto con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, el Comité de Expertos y Expertas del Ministerio de Salud y quienes asesoran al Presidente y el Consejo Federal de Educación. Ustedes saben que se habían manifestado esas tres entidades en relación a la importancia de contar con una herramienta preventiva en este marco, teniendo en cuenta que todavía no habían sido alcanzados por la vacunación los menores de 11 años y la importancia que tienen, no solo desde el beneficio individual, sino en la transmisión, el impacto colectivo y la relevancia para sostener la presencialidad plena en ese sentido y en ese camino que se hizo en conjunto con los expertos, la CONAIN, el COFESA y nuestra entidad regulatoria, recibiendo información de la empresa Sinopharm de la República Popular de China, trabajando muchísimo con Emiratos Árabes también en relación a estudios que se hicieron en ese país, recibió nuestra entidad regulatoria, los ensayos clínicos de fase 1 y de fase 2 y luego de numerosos contactos con Emiratos Árabes, con Sinopharm y con la entidad regulatoria también de Emiratos, en el día de hoy nos confirma a Lanmat que estamos en condiciones de avanzar para la autorización de uso de la vacuna Sinopharm en pediatría para los niños y las niñas entre 3 y 11 años. Esto es un paso enorme en nuestra campaña de vacunación y se suma a la escalada de vacunación de adolescentes que tenemos planeada para el mes de octubre, ya que entre el 4 y el 27 de octubre nos informó el laboratorio Pfizer que están llegando casi 7.200.000 dosis. Con esta llegada de vacunas, la cobertura de los 5 millones y las 5 millones de adolescentes que tenemos en Argentina, más la estimación de la población entre 3 y 11 años de niños y niñas que es de alrededor de 5 millones y medio o 6 millones, va a ser muy relevante para poder avanzar. ¿Y cómo seguimos en relación a este punto? Nosotros en Argentina en este momento tenemos en stock casi 10 millones de dosis de la vacuna de Sinopharm y recibiendo entre el 4 de octubre y el 11 de octubre, 1.150.000 más y 1.600.000 más. Por lo tanto, vamos a tener más de 12 millones antes del fin de octubre y es para esto que guardábamos las vacunas, es para esto que teníamos el stock estratégico recibiendo vacunas que tenían la posibilidad de ser aplicadas en niños y niñas, lo mismo que hicimos con los 3.5 millones de dosis de la vacuna moderna que nos donó Estados Unidos para poder iniciar la vacunación de adolescentes priorizados. En este punto tenemos que reconocer el trabajo del ANMAT, de nuestra entidad regulatoria, el INAME, la Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos. Realmente es un trabajo muy, muy grande, articulado con todos los sectores que contamos, el embajador de Argentina en la República Popular de China, Sabino Vaca Narvaja, que estará durmiendo pero cuando se despierte se va a poner muy contento con la noticia. Realmente ha sido un factor fundamental, por supuesto, la República Popular de China, la empresa Sinopharm, Emiratos Árabes, el embajador de Argentina en Emiratos Árabes y la asesora presidencial que está acá, Cecilia Nicolini, que ha sido también un factor muy relevante en esta y en todas las vacunas y también en la concreción del préstamo que se anunció esta mañana. Así que gracias, Ceci. Y la pregunta es cómo seguimos. En ese sentido, el lunes vamos a convocar un Consejo Federal de Salud para poder avanzar. Nosotros con los ministros y las ministras venimos trabajando y mucho. Están, por supuesto, preparados con muchísima experiencia de vacunación en niños y niñas y también, como siempre, según los planes estratégicos provinciales, se podrá empezar con la vacunación universal, con la vacunación de niños y niñas priorizadas, inscribiendo en general y dando turnos o solamente abriendo a turneras, como ya estamos acostumbradas. Y luego de esa reunión donde se genere el consenso de los próximos pasos, iniciaremos la distribución de las vacunas que tenemos en stock para avanzar y escalar la vacunación en esta etapa de la vida, en relación a dos situaciones particulares que le voy a pedir al ministro de Educación que amplíe el trabajo que venimos haciendo en relación a salud y educación, que pueden ser estrategias de vacunación escolar en vacunatorios COVID o en vacunatorios de calendario, con un punto muy importante que también ya tenemos como recomendación del COFESA y la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es la coadministración. Sabemos que se pueden coadministrar las vacunas, así que va a ser una oportunidad enorme para mejorar las coberturas de vacunación, para que quienes perdieron contacto con la escuela se puedan acercar gracias a las vacunas y para quienes estén en la escuela se puedan captar ahí si no pudieran ir a los vacunatorios. Así que la noticia es que Argentina termina el año 2021 con toda su población de más de 3 años cubierta, protegida, contamos con el stock para iniciar esa vacunación y completar los esquemas, el intervalo tanto de Pfizer como de Sinopharm es de 21, 28 días, así que tenemos esa expectativa, el enorme compromiso de las jurisdicciones y por supuesto convocamos a la sociedad a inscribirse, a confiar en la vacuna, a seguir el plan provincial y a seguir cuidándonos. Muchas gracias. Bueno, gracias Carla, buenas tardes Cecilia. Y nada, compartir la alegría de la Ministra, de todo el Gobierno por este logro que tiene que ver con un esfuerzo diplomático, político, sanitario, lo cual va a permitir fortalecer las 3 cuestiones que el Presidente nos pidió, que tiene que ver con recuperar presencialidad plena en todo el sistema educativo desde el nivel inicial, la primaria, la secundaria, la formación superior y la educación universitaria. Recuperar tiempos, recuperar aprendizajes en la escuela, para lo cual hace falta más tiempo, hace falta recuperar tiempo con otros, la educación es también tiempo con otros, y recuperar normalidad creciente en el sistema educativo que significa readquirir rutinas, compartir tiempo con otros, compartir tiempo con docentes, con otros chicos, con otras chicas, recuperar la normalidad de la familia. Y nos parece que este hallazgo también va en línea con eso, por un lado por la protección sanitaria de todos los chicos y las chicas, de los maestros, de los docentes, de las maestras, pero también aporta a recuperar a los chicos que se nos fueron del sistema educativo, hay muchos chicos que estamos convencidos que invitándolos a vacunarse en la escuela, invitándolos a vacunarse, van a volver a la escuela. Y por otro lado, lo que significa en la garantía de la presencialidad plena para todos los chicos y las chicas, poder vacunarse todos juntos, poder vacunarse respetando sus grupos, teniendo el tiempo escolar. La semana pasada, el Consejo Federal de Educación acordó una resolución que invitaba a todos los ministerios de Educación a trabajar coordinadamente con la rectoría del Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios de Educación Provinciales para trabajar conjuntamente en la vacunación de los chicos y las chicas, que tiene también efectos educativos. Así que celebramos esta medida y de esto tiene como consecuencia un trabajo muy importante en cada una de las provincias, en cada uno de los municipios.